Hola fanáticos, soy Willy Fox y hoy os voy a enseñar a cómo hacer con vuestra GoPro o con vuestra DJI Osmo un vídeo cinemático. Para empezar, vamos a tener que explicar un poco qué es un plano o un vídeo cinemático. La palabra cinemático viene evidentemente de cine. Hacer algo, hacer un vídeo o una película cinemática, de modo cinemático, es como hacer ver o hacer parecer que es una producción que tiene dinero detrás, que tiene calidad, que es algo muy profesional. Es algo que parece como de película, que podrías estar viendo en el cine en vez de en un ordenador en tu casa. Algo cinemático es como subir un nivel, espero que pase la moto, para que algo parezca cinemático hay varias características... ¿Será Macarral, tío? Para que algo parezca cinemático tiene que cumplir ciertas características que a nuestro ojo, a nuestro parecer, nos hacen creer que eso es bueno. Bueno, si cogemos una cámara y empezamos a grabar así andando no parece nada cinemático, pero hoy os voy a dar cinco consejos para que vuestros vídeos parezcan más cinemáticos. ¡Vamos allá! El consejo número uno y evidentemente básico es cambiar o modificar los settings, las opciones de la cámara. Aquí tenemos la GoPro y lo primero que tendríamos que hacer cuando la encendemos, si queremos hacer algo cinemático, es la calidad. La pondremos la más alta posible, si podemos que sea 4K y si no 2,7K, pero tiene que ser una calidad buena porque nos da margen a la hora de encuadrar, a la hora de recordar... de recordar... a la hora de recortar o ahora a la hora de mover la imagen. Si una imagen tiene mucha calidad es más fácil que parezca cinemática. Si tiene una calidad de teléfono móvil o está pixelada, seguro que no parece profesional. Después, yo en la GoPro pondría modo lineal. La curvatura de GoPro hace que parezca un vídeo de porte o de acción. Si ponemos el modo lineal, igual que en la Osmo, los ángulos desaparecen, las curvaturas no deforma la imagen y parece más real. Y eso ya nos da un toque más. Aparte de esto, yo modificaría el color. En sea cual sea la cámara, intentamos poner un color plano, es decir, el Protune o el Design Like, para que los colores sean más planos y tengamos más margen a la hora de editar. Esos son tres pasos básicos antes de empezar para que un vídeo sea cinemático. Un pequeño consejo más es que pongas al menos 60 fotogramas por segundo. Eso nos va a facilitar si luego queremos cambiar la velocidad o poner cámara lenta. El consejo número dos es que si vas a hacer un vídeo que quieres que parezca de cine, tienes que tratar tu cámara como tal. ¿Qué quiere decir? Tengas la GoPro, tengas un móvil o tengas la peor cámara del mercado, si la tratas como tal, como una cámara mala y vas así... Seguro que vas a filmar mal. Si tratas tu cámara como si fuera una cámara súper cara de cine, una red que vale 20.000 euros y la coges suavemente con las dos manos y la acompañas como si fuera algo muy delicado, seguramente los planos ya te van a quedar mejor. Hay diferentes accesorios. Primero ya dije que nunca la cojas con la mano, es lo que tiembla más. Si tenéis el 3-Way, un consejo por ejemplo es te lo apoyas en el pecho y con la otra... Ay, que se me acaba de esperar que lo aprieto. Te lo pones en el pecho y con la otra mano coges aquí y si vas siguiendo o girando, así va a quedar mucho más suave. Si no, puedes usar accesorios como este, que es el que usé para la comparativa. Metes la cámara aquí y es algo que a dos manos te va a ayudar a moverte mejor ya que los movimientos sean mucho más suaves, tanto si subes y bajas, como vas de lado, como si estás siguiendo a alguien. El tercero va conectado con el segundo. Los vídeos cinemáticos, los vídeos profesionales, a no ser que sea por una razón específica, no suelen temblar. Por lo tanto, tenemos que vigilar cuando filmamos que no tiemble. ¿Vale? Aquí arriba os dejo, si no lo visteis, un vídeo en el que os doy muchos consejos para falsear un estabilizador o para que tus vídeos no tiemblen. Y este paso es usar estos trucos, por lo tanto, filmar en movimiento sin que tiemble o si lo tenemos, usar un estabilizador. Tengo el Karma Grip que nos va a ayudar a hacer planos de seguimiento o planos en movimiento, arriba, abajo, girando, lo que sea, sin que tiemblen. Los planos, si se mueven, pero no tiemblan y van siguiendo a alguien, ayudan mucho a que este movimiento haga parecer a este plano más cinemático. Aquí os pongo dos ejemplos. El primero es sin estabilizador, normal caminando. Y el segundo es con estabilizador. Ahí se ve que es mucho más cinemático. Cuarto consejo, también en relación con el tercero y con el segundo, van todos conectados, es que si podemos, la cámara siempre esté en movimiento. Si dejamos un trípode, como estoy haciendo yo ahora y estamos hablando la cámara, para algún tipo de vídeo informativo va muy bien. Pero si queremos algo cinemático, que llamamos, o algo que parezca una película, la cámara debe moverse. Si estamos siguiendo a alguien, queda mucho mejor que le vayamos siguiendo poco a poco, que no que dejemos un trípode. O si alguien está caminando, movemos la cámara de un lado a otro muy poco a poco, pero siempre en movimiento. Porque eso hace que la perspectiva cambie y que los elementos se vayan moviendo y cree este efecto como si estuvieras flotando en el suelo y queda mucho más bonito. Eso hay muchos recursos para hacerlo. Y uno de ellos, si lo tienes, evidentemente es un dron. Si vuelas un dron, poquito a poco, siempre es muy estable. Y los planes de dron son lo que más hace parecer cinemático un vídeo. Ahora, si alguien dice, es que yo no tengo estabilizador, o no tengo dron, o me tiembla mucho el pulso y no sé cómo hacer mover un plano sin que tiemble. Pues aquí os doy un truco. El truco es añadir el movimiento digitalmente. ¿Cómo? Nos ponemos en postproducción, por eso os dije que grabarais a más calidad, porque la imagen es más grande. Y cuando recortamos, nos da ese margen para mover la imagen digitalmente. Cuando hemos hecho este zoom digital, podemos moverla lateralmente, así, o verticalmente, para dar a una imagen que hemos grabado estática, un movimiento que haga parecer que nos estamos moviendo nosotros. Y el último consejo, número 5, cuando hemos hecho todos los demás, es, por favor, y más importante, que todo sea suave. Un vídeo cinemático, una película cinemática, es aquella en la que la cámara parece que siempre va flotando. Si estamos grabando muy rápido, aunque no vibre, pero vamos muy rápido, a cámaras rápidas, o hay muchos movimientos bruscos, eso no parece cinemático. Puede parecer un vídeo de acción, un vídeo de deporte, un vídeo de viaje, si quieres, pero algo cinemático siempre es que va muy lento, tanto si va adelante, como para atrás, como lateralmente, como si es un dron, esos movimientos suaves, que parece que va todo muy lento, como si pararas el tiempo, es lo que más hace parecer a un vídeo que sea cinemático. Por lo tanto, siempre que añadamos movimiento que sea muy suave, muy poquito a poco, no empecéis a coger la cámara y a mover así, o para arriba y para abajo, os la metáis en el pecho y empezáis a correr, porque eso es otro tipo de vídeo. ¿Sí? Hasta aquí los 5 consejos de planos cinemáticos, la semana que viene os doy otros más. Nos vemos pronto en el canal de Willy Fox. ¡Suscríbete!